Hola, mi nombre es Isabel de la Torre y hoy les voy a enseñar cómo hacer un postre saludable, rico y sencillo para hacer en el día del mini. Los ingredientes son un plátano, 100 gramos o una taza de harina de avena precocita, una cucharadita de esencia vanilla, 3 cucharadas de cacao en polvo y para decorar, coco rallado y cacao en polvo. Primero vamos a deshidratar el plátano. Ahora vamos a poner la harina de avena. Ahora vamos a agregar el cacao. Ahora vamos a echar la esencia vanilla. Listo. Es importante que todo esté bien mezclado. Ahora vamos a coger una cucharada de nuestra masa para hacer bolitas. Listo. Ya que hemos terminado con nuestras bolitas, para decorarlo vamos a ponerle coco rallado. Ahora las bolas vamos a empanizarlo con coco. Primero agarramos una bola con cuidado y hacemos vueltas. Así, así, así. No importa cómo te quede. Y lo ponemos. Ahora que ya hemos empanizado las bolas con coco rallado, lo que vamos a hacer es poner nuestras bolas con coco. Vamos a ponerlo en la refrigeradora una hora. Ya que nuestro poste está listo, vamos a probarlo. Recuerda que siempre debes de comer saludable y hacer deporte frecuentemente, para que estés siempre saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!